Estamos acompañados por Walter Baez, el justiciero, que nos está contando un poco cómo se vive el día de hoy. Bueno, primero que nada, bienvenido, que ya te saludamos antes de la tanda. Pero bueno, un día muy especial para ustedes, y más después del 2020, que se vivió de otra forma. Sí, claro, es una fiesta muy linda. La verdad que la gente, los previos, todo eso es maravilloso. Claro, y a ver, ganaste dos veces el Ramírez, ¿no? No, sí, cuatro. Dos como entrenador. Como jockey, yo me refería a como jockey. Debe ser la satisfacción máxima, ¿no? Sí, porque el Ramírez que me tocó ganar, corría en caballo extranjero, muchos argentinos, brasileños, peruanos, chilenos. Esa era una carrera importante. Siempre, antes de la época que yo corría, venía en caballo de otro país a competir al Ramírez. Ahora, ¿cómo se solventa la carrera de un jockey? ¿De dónde viene el dinero? ¿De las apuestas? ¿De...? No sé, te pregunto. No, no. De las apuestas, no. Porque nosotros, cuando corremos, no sé, la verdad que no entendí lo que... Claro, o sea, ¿cómo financia, no? Porque tiene un montón de gastos, los jockey... Se lo contrata el jockey, en realidad, para montar este... Bueno, también. Sí, sí, ahora entendí. No, el tema es que nosotros los contratan los entrenadores, ¿no? Y los ofrecen el caballo para la carrera. Capaz que tenemos otro y no se lo podemos correr. Y, bueno, y ahí se... Uno a veces no es que elija, sino a veces vienen los compromisos morales que uno tiene porque está trabajando con ese entrenador y lo debemos a él, ¿no? Y cobras y ganan la carrera. Y ahí está. Sí, nosotros vamos a una comisión, ¿no? Una comisión. ¿Es solamente si ganan? Sí, cuando ganan vamos a la comisión. Después no. Después no se gana nada. Después es difícil. Después sí. Claro. Por eso hay que ganar. Hay que ganar, hay que ganar. Por eso es tan emocionante. Ahí están todos como... Pero además, más allá de lo emocionante, lo arriesgado que es. O sea, es un deporte de riesgo. Primero la tensión de la gatera, ¿no? Claro. En donde ahí el caballo, la yegua, está con mucha tensión, con mucho nervio, ¿no? Y el jockey está ahí arriba. Y después, cuando se da a toda velocidad ese animal impresionante, va apoyado en la punta de los pies, con mucho riesgo para el jockey también, ¿no? Sí, es un entrenamiento que uno tiene en las mañanas, ¿no? Y bueno, pero son... Se va agarrando en muchas peleas y confianza también, a su vez, también, ¿no? ¿Te tocó rodar alguna vez? ¿Cómo? ¿Rodar? No, no, pero hay alguna caída, alguna... Perdí el oído en un accidente de... ¿En una de esas? ¿En una de esas? Sí. Es bravo, ¿no? Y siento de un oído solo. No, está bien, pero bueno, es brava esa, ¿no? Esas caídas. Sí, son bravas. Tenés suerte como uno cae, ¿no? A veces no hay que ponerse nervioso. A veces uno aparece un error de un compañero y a veces la velocidad que venimos no nos da tiempo a nada. Entonces, a la suerte, al caer, hay que tener una suerte tremenda, ¿no? Que no te la cime. Me imagino esa conexión de ustedes con el caballo, ¿no? Con el animal. Y también, por otro lado, toda la polémica que se genera con, bueno, el cuidado del animal, el no destratarlo, ¿no? El que compita, el que no. ¿Cómo llevan todo eso? ¿Cómo es la conexión con el animal? La conexión que tenemos nosotros de mañana, que los entrenamos y después llegan al estudio y los entrenadores hacen su oración con los veterinarios y ahí analizan el caballo, si quedó bien, después el entrenamiento. Tiene su porqué, ¿no? Hay que conocerlo, ¿no? Porque además hay que conocerlo en carrera. ¿Cuándo largarlo? ¿Cuándo tirarle la rienda? ¿Cuándo darle con la fusta? ¿Cómo se maneja eso en carrera? ¿Por qué uno cree que larga arriba, adelante, larga adelante? No, no, a veces la estrategia es no larga adelante. De mañana se le enseña a cambiar de mano, porque ellos cuando duelen el joven tienen que una mano cambiada. ¿A cambiar de mano? No, al yo que, al caballo, al caballo, cambiar el... Al entrar a la reta nosotros tenemos que hacerlo cambiar de mano para que el descanse. Claro, eso es lo maravilloso, no es solo ir arriba, o sea, no, es darle la indicación al caballo, a la yegua, al animal, para que haga lo necesario para ganar la carrera. Sí, lo fundamental es que el joven sepa administrarle la fuerza también, ¿no? Claro. Porque ahí está la inteligencia del joven, porque si al animal lo dejamos correr a gusto de él, él no va a rematar. A veces hay que ser en ese sentido, hay que estudiarlo bien. Claro. Porque los caballos tienen su manera de correr, a otros les gusta correr solo adelante, a otros en el medio, a otros allá atrás. Claro, entonces tienen... Pero eso se entrena. Sí, claro. Se entrena así. O sea, la forma, o hay diferentes tipos de caballos que... Hay diferentes, sí. Hay... Y entonces nosotros tratamos de interpretarlo lo que ellos le quieren. Ahora, hemos tenido invitados con respecto, por ejemplo, de correr en automovilismo y demás, y hablaban del tema de las seguridades. ¿Qué tipo de seguridades tiene el jockey? Porque en realidad está bastante expuesto, ¿no? Sí, no, seguridad... ¿Y el caballo también? Lo tenemos que tener todo, porque nosotros vamos a esa velocidad y los tenemos que estar cuidando, ¿no? ¿A qué velocidad llegan? Y son distintos caballos, hay caballos de velocidad, de media distancia y de distancias largas. El de velocidad, y va un promedio de cerca de 60 kilómetros por hora. 60 kilómetros por hora, qué impresionante. Walter ganó 1651 carreras en Maroñas, nada más. En Maroñas, nada más, ¿no? De las cuales 229 fueron clásicos de las importantes. En Nicolás ya destacamos los dos Ramírez que ganó como jockey, ¿no? Pero sí, le pido elegir un animal de los que monto, uno, uno solo. ¿Capaz que es Chocón el animal que tiene ahí en un sitial de preferencia o no? Sí, no, para mí fue el mejor que yo corrí. ¿El mejor? Sí, era un caballo extraordinario. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por la potencia? No, tenía una calidad. El caballo corría en el puesto que uno quería. Y daba, bueno, en los aprontes era un fenómeno, iba en el aire. Qué lindo. ¿Cómo sigue un día como hoy, como para ir cerrando? Y si el, son días de mucha responsabilidad y... ¿Pero cómo sigue la rutina? ¿Después de acá ya te vas? Ah, no, nosotros tenemos que tener una dieta de todo y cuidarnos, ¿no? El jockey no puede comer mucho antes de una carrera, ¿no? No, es que no se debe comer indicado por los médicos, ¿no? Es peligroso, es una rodada, bueno, no, no, hay una... Se perjudica totalmente, ¿no? Es un día muy especial. Se corre la Ramírez... Habla Ramírez...